Nos encontramos con Miguel Barbosa en este momento en el área de artesanía quien está él en todo el ajedreo para armar este portal, el portal de artesanía que identifica a la Feria Fongal Cajamarca. Miguelito, ¿cómo va el trabajo? Ya estamos al 95%, son las 5 y media de la tarde. ¿Para mañana la inauguración está ok? Para dentro de las 6 y media de la tarde ya está todo ok. Queremos que ese arco ya esté parado. No solo el arco, sino también toda la señalización de la Feria con las Máscaras. ¿Y qué expectativa, Miguelito, para esta Feria Fongal 2014? Más o menos que me dicen que hay bastantes reservas en los hoteles. ¿Y sobre la artesanía en vivo? La artesanía en vivo la vamos a dar acá, donde el turista va a tener la oportunidad de pintar, de elaborar algunos trabajos de artesanía. Y este también es el programa. ¿Van a estar todos los días del 24 al 30? Del 24 al 30. Hasta la noche, por lo que va a haber eventos. La iniciación es Miguelito una vez más y creo que las máscaras son los que va a dar el toque del arte aquí en la novedad en el campo feria, porque nunca se ha visto esto de las máscaras y cada una identifica una de las actividades, por ejemplo, marinera, turismo, animales menores y así por el estilo. ¿Cuántas máscaras te has hecho, Miguelito? 15 máscaras, para 15 actividades. Sí. 15 comisiones de trabajo. 15 comisiones. 15 comisiones de trabajo. 21 comisiones. 24 comisiones. 25 comisiones de trabajo. 25 comisiones para работы. ¡Gracias! 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 Como conociendo, ya tenía que venir a prestar mis artesanías, que yo mismo laboro a mano de todos los modelos. Estas son carteras. Estas carteras están hechas y elaboradas en los pagos de los trabajadores. Por ejemplo, estos son móviles. También estos son, como dicen, para las lámparas. Estos son los tabacos que hacemos en el pueblo de Cochas. ¿Cochas? Sí, Cochas. ¿Y la calabaza ahí también lo tienen? La calabaza lo traen de trojillo y de chiclayo. Los chiclayanos son los trabajos que traen para allá, para mi lugar. Y nosotros es lo que lo elaboramos, lo detallamos. Por ejemplo, este es un bumbú con su pichoncito. Y nosotros ya lo elaboramos los trabajos. Por ejemplo, aquí también somos coches. Por ejemplo, en algún momento conbloquee la única en la mano. Noimo. Pues llegar al pronto. Así de. Comoặn las maęlias cada vez. Ah, Vl. ¡Haz, Vl. Maquetamiento. Astató! stas. La listaoka. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.